Hola chicos, ¿cómo están? Soy Akuyi14, o más bien Cherry Y hoy quiero hablar más tranquilo, hacer un video más tranquilo Y también darle un regalo a una de mis suscriptoras, Café Otra Vez, o otro durazno Que lamentablemente ella se está retirando de YouTube Y realmente me da mucha penita eso, ya que me encantaban sus memes animations, sus videos en sí Y no sé por qué, pero presiento que algo está pasando con ella en la cuarentena Y bueno, aquí está todo mi love, mi apoyo hacia ella Y realmente, si estás viendo esto, Café, que es lo más probable Un abrazo desde el espacio exterior Cuídate mucho, por favor Y toma mucha agua En fin Quiero hablar hoy del tema de la cuarentena Espera, ¿pero por qué no has hablado de esto antes? Bueno, es porque es un tema un poco delicado Actualmente hay muchas personas que la están pasando, incluyéndome Muy mal Y realmente quiero Quiero que en este video todos Se relajen Puedan expresar lo que Sienten a causa de la cuarentena Y toda esa broma O sea, no hay mucho que decir sobre eso Sé que muchas personas la están pasando mal Porque muchos no están acostumbrados a estar con la familia Muchos no han convivido mucho con sus padres Hermanas, hermanos Y realmente eso puede ser muy, muy difícil Sé que hay algunos que no saben qué hacer Y tratan de hacer cosas Pero al final no les queda Y se frustran Se frustran porque no pueden ver a sus amigos Sus compañeros Y sé que eso es muy frustrante Y muy cansado Pero Quiero que sepan algo La cuarentena no es para siempre La cuarentena tarde o temprano se va a acabar Sé que están hartos de escuchar Que la cuarentena se va a acabar Chicos Hay que tener paciencia Quieren salir a ver a sus amigos Quieren salir sin tapabocas Pues por ahora no Ya que se pueden infectar del virus Que hay afuera actualmente Realmente Yo he estado aquí en cuarentena En el espacio exterior Como he dicho Yo no soy alguien de la tierra Ya fuera de bromas He estado en mi casa en cuarentena Realmente extraño a muchas personas De mi vida cotidiana Pero Siempre existe el whatsapp Siempre existen los Mensajes de texto Pueden hablar en llamadas Videollamadas Y sé que muchos están haciendo eso Y están Esforzándose para No caer en depresión Por esta broma Del coronavirus Y está bien Sentirse triste Está bien Sentirse mal por esto Porque Todo esto No es culpa de nadie Es un virus Que brotó De la nada Así que No se sienten culpables Porque Realmente es Algo que Muchísimas personas Están pasando ahora mismo Y Realmente Es así Simplemente hay que Esforzarnos Por no salir Por no contagiarnos Hay muchísimas personas Que se están contagiando Por Simplemente Porque Porque no están Haciendo caso No están Simplemente No lo hacen Y Hay muchas personas También Que No es su intención Que se están ganando Allá afuera La vida Se están tratando De Ir A comprar A A Dar comida A sus hijos Hermanos ETC Y Que Sin querer Se contagian Porque Están trabajando Yendo de compras Ese tipo de cosas Y Realmente Tampoco Es tanto Culpa de ellos Pero Hay otras personas Que No hacen caso Porque O creen Que el virus No es real O que Bueno Hacen caso A personas Que Realmente Tienen Un Sentido De orientación Errónea Y Es eso Sé que Esta cuarentena No está siendo Fácil Está siendo Más difícil De que Muchos Pensaban Pero Hay que Forzarse Así que Chicos Recuerden Si van a salir Háganlo Con tapabocas O antes Y cuando Lleguen Vayan a bañarse De una Porque Pueden Que en su ropa Tenga el virus Y también Laven la ropa Seguidamente Para que así El virus No esté tan Activo En sus casas En fin Espero que les haya gustado Este video Les dejaré El resto De la speedpaint Y Café Si estás Viendo esto Te dejo Todo mi apoyo En fin Bye bye Little fish Chau Chau